Hola, bienvenidos a Terraria. Yo soy Eustor. Este es mi mapa del último superviviente. Y bueno, en el anterior capítulo os comentaba que el equilce solar era el otro evento automático que se producía en el Hard Mode y que no había más eventos automáticos. En parte es correcto, luego hay un evento más, lo que pasa es que solo se produce en determinados momentos y es la Frost Legion, que normalmente podríamos activar durante las fechas de Navidad. Entonces nos soltarían objetos los enemigos y podríamos invocar esa legión de nieve. Lo que voy a hacer en este capítulo, me he ido a otro mapa que tenía antiguo, en el que tengo el objeto para invocar esta legión. Entonces vamos a ver cómo funciona. Básicamente nos vienen unos muñecos de nieve agresivos a lanzarnos, a atacarnos, en plan como el ataque goblin o la invasión pirata. Es bastante similar, los enemigos son muñecos de nieve. Como veis aquí tengo la fábrica de dinero. Por un lado me sirve para obtener babas, que los puedo usar con el lanzallamas, con la munición. Y por otro las puedo vender, aparte de vender los Slim Banner. Y luego por otro lado conseguí otra estatua de la medusa. Y la estatua de la medusa nos da varitas luminosas y el collar, que lo podemos vender a buen precio. Puedes ver el circuito que tengo. Ahora veis, arriba tengo activadas las estatuas de bomba que tenía y los peces. Y las bombas también las podemos coger y podemos venderlas. Le damos aquí a un equipo. Por cada stack de barritas nos da una plata y un techo de cobre, o sea prácticamente dos mares de plata. Lo bueno es que se producen bastante rápido. Si tuviera otra estatua o dos, pues ya sería bastante rapidez. Y luego los collares ya se venden a uno de oro, ya es bastante más rentable. Lo que pasa es que se generan menos. Las babas son, pero en esta completo son nueve de plata y noventa y nueve de cobre. Y el banner se venden a dos de plata. Ah, y me faltan las bombas. Las bombas también pueden venderlas. Las diecinueve bombas por once de plata. O sea, las bombas son bastante lentas, lo que pasa es que van bastante lentas. Aquí he estado cazando mariposas, como veis ya tengo, creo que de todos los tipos de mariposas que hay. No he pescado nada, no he avanzado en esa parte del juego que es nueva en la última versión. Porque la verdad no me apetece estar ahí pescando en los lagos. Pero bueno, habrá que hacerlo porque hay uno de los bosses que se invoca. Bien, ahora, como decía, os voy a mostrar que tengo estado minando clorofite y ya conseguí hacerme la espada de clorofite. La he intentado conseguir un hechazo de legendaria, pero todavía no me ha salido y cuesta bastante. Cada vez que le hacemos un hechizo nuevo, entonces bueno, según vaya consiguiendo dinero, por eso estoy con la fábrica de dinero a muerte. Intentaré conseguir la que sea legendaria. Como veis hace ya 81 de daño, por... La Frost nos hacía 65 y era el modelo legendario. Cuidado, y aparte suelta este pequeño orbe mágico que hace un pequeño daño. Hace menos que el rayo de hielo, pero bueno, nos vale para ir eliminando enemigos. Bien, este objeto es la bola de nieve, como pone aquí, convoca a la legión Frost. Y aquí, bueno, de paso voy a llevarme este porque lo tengo que matar. Y como el capítulo, creo que solo la legión va a ser corto, pues... Después nos vamos a matar al devoramundos. Como es habitual, voy a activar la trampa, para que me ayude un poco a matar a esta gente. ¡Uy! Y ahí está, la legión Frost se aproxima por el oeste. Así que nada, nos ponemos aquí. Y ahí se ve cómo van a venir... Los muñecos de nieve aquí a... Normalmente se utilizan como cebo para pescar, entonces pues estoy... A paz de ver para agornar. Bueno, sale primero el aviso de que se aproxima. Ahí, mire, ya vienen aquí. ¿Veis aquí los muñecos de nieve asesinos? No sueltan nada especial, solo bloques de nieve, así que tampoco... Es simplemente curiosidad. Y como digo, es un evento que... Que nos aparece... Bueno, como veis disparan los tíos estos. Es un evento especial que activan en Navidad. Y que bueno, lo puedo invocar porque como digo, tengo un servidor, un mundo antiguo. Lo llenan todo de nieve, como veis. Lo llenan todo, pero lo que me voy a tener que hacer de limpieza. Voy a ir aquí a donde estuve el otro día. Bueno, esto es otra cosa que os tengo que enseñar. Os voy a enseñar después. Os voy a ir aquí a donde estuve el otro día. Os voy a ir aquí a donde estuve el otro día. Bueno, pues disparan y entonces me vengo para aquí para las trampas porque... Solo faltaría ahora también que esta gente me matara. Ahora voy a decir una cosa que no me he olvidado. Bueno, pues los corazones de las vidas, aparte de... Solo hay que subirnos la vida al principio del juego. También nos sirve para hacer estas lámparas de corazón. Se hacen con estos cristales de vida más cadena de hierro. Pues nos sirve para hacer estas lámparas de corazón que como pone aquí, nos incrementa la regeneración de vida. Es que funciona parecido al A la... ¿Cómo se llama? A la hoguera Es algo similar Bueno, están ahí todos locos Vale, ahora tengo... Está lloviendo y están que me saliendo peces ahí a las puertas Y nada, como veis es un evento Pues como lo de invasión pilata En la invasión goblin Vienen enemigos todo el rato seguido Durante un buen rato y nada A ver, este evento es que no nos da nada Ningún objeto... No hay ningún objeto especial Ni nada así Fuera de lo normal Nos dan bloques de nieve O sea, me ha bloqueado este hombre aquí Esto Pues nada, a ver si se mueren todos ya Voy a reconectar abajo peces ¿A cuántos peces tengo aquí ya? 75 peces Bueno Me llega el inventario De... De movidas Me parece que los tíos solo disparan hacia adelante Así que si estás en una posición... Desde una posición elevada no te hacen nada Bueno, es que vengan para ellos Me parece que vengan mucho... Mucho dicho junto, ¿no? Está siendo bastante... Bueno... Que me rompo la casa No viene nadie ahora, ¿qué pasa? Ya se acabó la chisme Parece, ¿no? Como si se hubiera acabado ya la... No sé si se ha salido el mensaje ni me he enterado De que acabó la... La invasión esta... De que acabó porque no viene nadie Bueno, correcto Esto simplemente era como nota de la curiosidad Vamos a recocar todo lo que ha caído por aquí Ah, no, pues mira Aquí hay un pavo aquí Pues queda gente, tío ¿Por qué no vienen? Ah, mira Que me aguacen con el puñal Son muñecos de nieve asesinos Conterados, tío Que ponen los bloques aquí en medio Me estorban Claro, si lo pongo aquí arriba no me da No, estos que disparan No, me disparan hacia el horizontal Bueno, hace la bola el orbe de hace unos... Mira, hace 70 de año O sea, bueno Dicía que hacía menos que el rayo de hielo Pero por ahí anda No Si mete un crítico Que tiene la espada es muchísimo No va el golpe hacia atrás Vamos a... A ver, si le pego una espada Lo mando a Cuenca Bueno Pues nada, aquí matando a un muñeco de nieve Como digo, este evento Solo lo podéis conseguir cuando Si empezáis ahora a jugar con el juego Pues hasta que sea navidad No vais a poder jugar No os va a poder saltar este evento Es un evento especial de navidad También hicieron un evento nuevo Especial en... Cuando era Halloween Pero ese se ha quedado Digamos... Fijo De hecho es muy complicado Porque vienen unos bots bastante grandes Y hay que hacerlo Después de matar todos los bots del juego Porque... Si no... No estar lo más inequipado posible Bueno, ya veis Ahora sí que ha salido el mensaje Aquí abajo a la izquierda Que ha sido derrotada Va a tratar de matar a este tipo No te escapes, no te escapes Y muerto Bien Vamos a cerrar aquí Bueno, aquí si os fijáis Hay una capa negra Encima de lo que era el... En la pasarela de madera Os explico Es un bloque de asfalto Estos bloques de asfalto Se hacen con... Con babas y piedra Y lo que nos hace... Nos produce este bloque Como veis Cojo más velocidad Mira, mira qué velocidad coge ahora Y cuando salgo Pero todo se nota al salir Veis como se ha frenado Eso, entro en asfalto Y el tío se embala Vamos, como si fuera cosa mala Esto solo se puede hacer en... Ahora en hard mode Y para ello hay que comprarle... Creo que es el Steam Punk Que luego sí que vende esta máquina Que se ve aquí a la derecha Esta pequeña Es lo que va a hacer el asfalto Bueno, voy a vender... Como tengo esto ahí... Fua, tengo aquí... Pececillos a... A dolor, eh Bueno Vamos a llamar aquí a un... NPC Para venderle todo Aquí en bombas se venden por 60 de plata Como veis el rato que he estado Solo ha hecho 114 O sea, no... Es bastante lento Cambio de una mesa Aunque se venden más baratas Las barritas Se produce... Claro, cada vez que muera uno Una medusa vamos a tener barritas Siempre suelta una Como mínimo Y de vez en cuando sueltan estos Que nos dan uno de oro Mínimo Incluso depende del hechizo que tengan A más, pero nos pueden dar más Más mire, esto es que ya se pueden vender también La lava también Yo os lo he dicho antes Que se pueda vender Y la podemos vender De hecho, casi 800 bloques de nieve Mandados A estas canciones No te vayas, Lucas Vamos a venderle más cosas Las mariposas, por ejemplo, no se pueden vender Los peces tampoco Bueno, Lucas, espera Bien Bueno, vamos ahora a vender esto Y vamos a ir a matar al Debora Mundus A ver si me suelta el trofeo ya de una vez Que es el único que me falta De los del modo normal A los dos de Jarmodo Se los he matado una vez O sea, la vez que habéis visto los capítulos No los he vuelto a matar todavía Nunca Tiene que, como he hecho con los del modo normal, los voy a matar varias veces para al menos conseguir el trofeo. Los objetos que sueltan especiales, bueno, pues intentaré también las máscaras, por ejemplo, que tengo también. Aquí, por ejemplo, tengo un cofre. A ver dónde estaba. Mascotas. Máscaras. Pues, pues, aquí tengo, estos son los de, en modo normal, tengo la de Cthulhu, la Eater of Wolves. Entonces tengo la máscara, pero no tengo el trofeo. Y la del World of Flames también tengo la máscara y el trofeo. Y esta es la de Bain of Cthulhu. Y luego tengo aquí la máscara del Destroyer, el único de Hard Mode. Que también tengo el este trofeo, que es este de aquí arriba. Bien, vamos a intentar ahora matar al, al de Boramundos. Voy a coger los telos, porque los telos sí que es algo... Cuanto deje de llevar, no, no, de llover, no van a crecer más, no van a salir más, si quiero que se me caigan en tres. Y bueno, vamos abajo, vamos abajo. Sistema de vías. Y matamos al... De Boramundos. A ver si me deja, no sé si tiene que ser de noche o no, para... Eh, me he pasado ya. Sipa, que me he pasado, me he pasado. Aquí. Ahí, luego también os enseño otra cosa que he hecho que no he enseñado. Bueno, aquí estamos, de Boramundos. Ahí viene. Bueno, veis que va a durar... Nada, va a ser... El pobre no sabe a la que le espera. ¿Qué es esto? No, eso no es... No, es este, ya decía yo. Estaba flipando. Recuerdo que era... Sé que va a morir como nada, pero... Que era algo más de nada. Como veis, ya ni pasa de la espada, eh. Vamos, vente. Es que ya solo el pirata ya lo destroza. Ya no tengo yo ni que forzarme. Ahora, ya muero, ahora. Todavía no me ha soltado nada, ¿verdad? No. No sé cuánto... Hay un 10% de... Posiblemente que te suelten el trofeo, pero... Jolín. Yo a veces no lo he matado, pero no me ha faltado mucho, eh. Bueno, vamos a enseñaros ahora lo otro que he hecho... Entre partidas. Entre vídeos, perdón. Bueno, he hecho esta zona aquí... Precisamente para... Recolectar trozos podridos. Para poder... Invocar al hombre este que acabo de matar ahora. Matarlo no me dura nada, pero... Me tardo más en juntar los trozos podridos para... Para poderlo invocar... Creo que tardo en matarlo. Bueno, sigamos. Me voy a enseñar dos cosas. Lo que he hecho aquí... Bien. Bueno, aquí puse este muro de... De madera. Porque creo... No tengo la ciencia cierta. Que estos... Este devorador más no. Porque este no dispara. Pues fijáis, hay unos que se llaman... A ver si vienen ahora. Que disparan como una... Este. El corruptor. Que veis que dispara un... Como un objeto. Como un escupitajo ahí extraño. Estos creo... Estos creo... A lo mejor te he ubicado, eh. Que... Pueden hacer que se... Que la corrupción... Avance. A lo mejor si disparan por aquí... O vienen ellos por aquí... Me pueden hacer que... Contaminar de corrupción esta zona. Si recordáis en algún capítulo anterior... Estaba aquí por la parte de arriba de la selva... Me la habían corrompido. Bien. Pues nada. Vale. He comprado el... El... ¿Cómo se llama? Las... El arma... El... El... Joder. No me sale el nombre ahora. Ventaminator. No dice que es. Este hay que matarlo, eh. Vale. Me ha soltado un harapo. Perfecto. Dos harapos. Bien. Estos harapos son para poder... Hacer objetos para invocar la armada. Eso cuando lo veáis... Hay que... Me he tirado así loco para... Hay que matarlo. Que además hacen falta bastantes harapos para hacerlo. Bien. Y después... Ya... El que se acuerde más todavía... Aquí a la derecha tenía... Una segunda corrupción. Mira. No la he acabado de limpiar bien. Estoy intentando limpiarla, pero... Bueno. Aquí veis que todo esto está limpio. Pero veis. Aquí tengo... Me ha quedado esta zona central que no... Que no la... Me ha debido quedar algún cuadradito por ahí... Contaminado. Y se me ha vuelto a reproducir. Y además se reproduce... A bastante velocidad. Como veis. Quitando esta esquinita. Todo esto era corrupción. Que lo he limpiado con un... Ahí ves un... Es un arma que nos vende... Incluso... Y había limpiado... Bueno. Ya se me ha vuelto a contaminar todo eso. Incluso había limpiado el... El océano. Pero como veis... Ya está todo descomptaminado. Porque aquí el océano es más complicado. Porque... Claro. Aunque tiene mucho alcance... El arma... Que os lo voy a enseñar. Ahora no le sale el nombre. Pentaminator. Que te creas como se llama. Pentaminator no es. Ahora donde está. Aquí. Bueno, ¿dónde está? Este. Ah, sí. Pentaminator. Sí, lo estaba diciendo bien. Hay que comprar el Pentaminator. Que creo que valen dos de platino. Y el... La solución... Green. Que es como la... La munición que utiliza. Para limpiar el... La corrupción. Vamos a llevarlo por arriba. Luego voy a dar otra limpieza. A ver si... De esta va. Bueno, esto tenía que poner todo de asfalto. Esto con asfalto... Como veis... Se mueve a una gran velocidad. Con el Pentaminator... Se puede conseguir... Cogiendo otras soluciones... Podríamos crearnos... Biomas. Cambiar los biomas. Ahora la que nos vende el... La que vende el Pentaminator. No me acuerdo quién es. Es este. Vamos a ver. Este. El Steam Punker. Si no me equivoco es el que vende... El Pentaminator. Entonces también nos vende la selección para... La solución para hacer... Para volverlo a puro, ¿no? Para quitar la corrupción. Pero luego también se puede comprar... Al revés. Para poder... Para poner... Corrupción. O si estás en otro mundo... Que tenga Crimson. Crimson. Y también para extender el... El Halub. O bendición. Como se llama. Le quería dejar esta zona... Porque me estaba contaminando la selva. Por lo menos parece que el tema de la selva... Lo... Sigue ha quedado limpio. Y me ha quedado esa zona aquí. Aquí debe haber algún bloque. Como veis ya vais a ver cómo funciona esto. Pues tiene bastante alcance. Y con una carga... Nos limpia... O sea que... No sé... Ahí me habría quedado un cuadradito en algún lado y... Como os digo... Un cuadradito aquí se propaga... Ahora en Hard Mode se propaga mucho más rápido que en el modo normal. Entonces nos queda un... Aunque me queda un cuadradito por ahí en alguna zona que no tenga acceso... Se... Como veis corrompe rápidamente y se propaga a una velocidad... Endiablada. Así que esto con paciencia como veis. Vamos limpiando todo. Claro, aquí para asegurarme tenía que... Que hacer a lo mejor aquí un túnel o algo. Por aquí por el medio. Pero bueno, lo voy a dejar así. Yo creo que... Es para que vierais más que nada... Cómo funciona. Y el resto está bien, ¿no? Sí, correcto. Menos el mar. Vale, pues volvemos a casa. ¿Veis? ¿Veis? Como oficial, dejar de llover, solo me quedan tres peces. Hay que estar atento aquí en la lluvia. Hay que aprovechar para... Para coger aquí peces a lo loco. Bueno, y ahora finalmente... Les voy a enseñar... Bueno, aquí... Es la tipa donde está... Aquí está. Este es el Steam Bunker. Ves que nos vende el Condominator y la solución Green, que se utiliza para... Para pureza. Luego puedes comprar el de Crimson o el de Jalup. Pero eso hay que... Tienes que en momentos determinados. A lo mejor pues que esté la casa de ella en la corrupción o casa de noche. Bueno, no sé muy bien conmigo. Y ahora vamos a nuestra... Granja de... Clorofite. Y con esto os lo enseño y terminamos el capítulo. Bueno. Bueno, se me ha creado aquí un bioma de champiñón. Claro. Bueno, como veis... Se refluce bastante rápido, eh. O sea... Es bastante rentable esta fábrica. Esta granja, perdón. O sea... Cada vez que entréis a jugar, venís, recolectáis y... Y volvéis a dejar y, sin daros cuenta, vais a ir acumulando... Una buena cantidad de Clorofite. Y ahora... Lo siguiente que haré con el Clorofite va a ser el... El pico no hace falta hacerlo. Al tener el pico que tengo ahora, el pico de Clorofite es exactamente... Tiene las mismas características que el pico... Este que llevamos. Entonces no merece la pena hacerlo. No digo por si os gusta más, porque es más bonito y tal. Pero bueno. En principio no hace falta hacerlo. Entonces primero hacer la espada, por ejemplo, y luego hacer la armadura. Y ya después, como vamos a tener siempre Clorofite de sobra, pues te haces el resto del set si quieres o... O no. O no. Eso ya a gusto de consumir algunos servicios siempre. Y ahora vamos a ver cuánto he recolectado en este momento. O no. O no. O no. Entonces... O no. Entonces claro... Nos hace falta bastante. Si son 6. Cuatro lingotes, vale. Solo más los que teníamos. Tenemos 32. Que todavía no me dan para la armadura completa Me puedo comprar los pantalones 18 24 Son 42 Y cada casco, 12 más 54 Si no, consuma más 12 24, 36 18, 46, 54 54 lingotes, no hace falta Para tener la armadura del clorofite Y bueno Con esto nada más Ya os he enseñado Con los harapos esos que he conseguido Como os digo, es para hacer Con 10 harapos Y madera Hacemos el objeto Para invocar el ejército de duende Todavía tengo muy pocos El duende sí que hemos visto Y que he matado Perdón Aparece Muy poco Muy raramente Entonces apenas tengo Tengo 3 de hecho Tenía que tener 10 Para poder hacer el objeto Así que nada Con esto Dejo aquí este capítulo Y ya el próximo Y ya el próximo será Cuando mate O intente matar Por lo menos A plantera Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego